Yo hoy quisiera conectarlos por la gracia de Dios y su santa palabra a Dios como creador y padre Y ver cómo Dios cuida de sus criaturas es que es impresionante lo que él hace Somos creados por Dios Isaías 64 8 dice Ahora pues Jehová tú eres nuestro padre di conmigo mi padre Nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros Somos obra de sus que entonces por un lado es nuestro creador pero también es nuestro que Nuestro padre entonces dice acá en el salmo 104 21 los leoncillos rugen tras la presa Y para buscar de Dios su comida sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas tranquilos Sale el hombre a su labor ahora ya no habla del león habla del hombre sale el hombre a su labor Y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus obras o Jehová hiciste todas ellas Con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios y aquí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres Innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves ahí está leviatán que hiciste para que jugase En él diga conmigo jugar Les puedo recomendar algo jueguen un poco Jueguen Vivan una vida alegre Dice la escritura acá Todos ellos esperan en ti incluyendo el hombre para que les dé su comida en su tiempo Les das recogen abres tu mano y se sacian de bien A ver levanta las manos conmigo al señor para ahora di conmigo señor Todo lo que tengo Y lo que llegaría a tener Procede de tu mano Que la abres Y me sacias de bien Dice la palabra en el salmo 145 14 Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente Levanta las manos de nuevo y di conmigo yo voy a tener bendición Hasta ser colmado De ella Eso es lo que dice la escritura Mateo capítulo 6 verso 26 Ahora es que se pone bueno esto Mirad las aves del cielo Diga conmigo fuerte animales Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro padre celestial Las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas Pero espérenme acá esto hemos Yo no sé cuántas veces hemos pasado por este versículo De que Dios dice Miren las aves del cielo Que nuestro padre dice Las alimenta sin que siembren Sieguen ni recojan en graneros No valéis vosotros mucho más que ellas Hombres de poca fe Quiere decir Que tu fe la reflejas En el valor que crees que tienes para Dios Ahora aquí hay algo escondido Yo no lo había visto Hasta ahora Como que la Es tan sabrosa Tan llena de riqueza la palabra No Que te va dejando Así como por pequeñas dosis su revelación Pero aquí dice Que el padre alimenta las aves No el creador Ahora está hablando del padre Dice Vuestro padre Alimenta las aves Es el colmo Que un padre de familia Alimente a una mascota En la casa Y no alimente al hijo Dios no va a alimentar a sus mascotas Y dejar de alimentar a sus hijos Yo no he visto un animal enfermo De los nervios Por el afán de que habrá de comer mañana El oso Uy Dios mío El oso se ha hecho un pestañazo De tres, cuatro meses ¿Usted cree que él está preocupado Porque va a comer después del invierno? Él sabe que durante el invierno Se está preparando su alimento No se le vaya a atravesar a usted En un despertar primaviral A un oso Porque el oso va a orar Por sus alimentos Y se lo va a tragar ¿Sí o no? Nunca Nunca me he encontrado Hoy un perro callejero Enfermo de los nervios Y con insomnio Porque no sabe Si va a comer mañana No tiene ni dueño Sin embargo tiene comida Y te quiero decir esto Estás equivocando Tener trabajo Con tener provisión Porque aunque faltara el trabajo Jamás Dios Te va a dejar sin provisión Nunca Porque Aún las aves Que no trabajan Los lirios del campo Dios las viste así Y les da de comer Pero lo que me llamó la atención A mí es Ven las aves Mascotas Vuestro padre Las alimenta así No hará por ustedes Más hombres de poca fe Dice Dios Cuando habla de los lirios No valen ustedes más Dice Dios Cuando habla de las aves No Dios no nos va a dejar Si Dios Si Dios le da Su alimento a una criatura Cuanto más No le va a dar alimento A un hijo de él Cuantos nacieron de nuevo No te va a faltar jamás El alimento Mira lo que dice Primera de Timoteo 5 8 Para Dios Proveer El acto de proveer Dar la provisión Es tan importante Que mira lo que dice Primera de Timoteo 5 8 Porque si alguno No provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe Es peor que un Que Incrédulo No lo compara Con ningún Otro pecado Él no dice Si haces esto Lo otro Eres peor que un Incrédulo Has negado la fe Negar la fe En este verso Es apostatar Es parte de la apostasía Para Dios Es tan importante Proveerle a sus criaturas Proveerle a sus hijos Es tan importante Que el que no provee Para su casa Dios lo califica Como peor que incrédulo Todavía está acá Lo que pasa con nosotros Es que los que proveemos Para la casa Se nos olvida Que tenemos un padre Que provee para nosotros Entonces nos metemos En el afán En lugar de meternos En la fe Si yo siendo malo Trabajo para darle A los hijos Cuanto más mi padre No nos va a dar A todos nosotros Es tan importante La provisión Para Dios Que dice Si no provees No está hablando De circunstancias Que te quedaste Sin trabajo En algún momento No está hablando De circunstancias Que van más allá De tu responsabilidad Por favor No es eso Está hablando De aquellos Que se hacen Los locos De cumplir La responsabilidad Los que no aplaudieron Se están haciendo Los locos Bueno Mateo capítulo 6 Verso 9 Dice Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Y voy a hacer un paréntesis No sé por qué estoy sintiendo Tanta unción En este momento Pero algo va a pasar aquí Dice El pan nuestro El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Algo muy importante Lo primero que propone El Padre Nuestro La oración es Adorar a Dios Adorarle Pero después dice El pan nuestro De cada día Dándonoslo hoy Y perdónanos Aquí hay algo Que está de cabeza Y tenemos que componerlo Normalmente nosotros Antes de orar Pedir O incluso adorar Pedimos perdón Pero Jesús No enseñó A pedir perdón Antes de adorar Ni a pedir perdón Antes de pedir el pan Entonces yo le digo Señor Yo siempre he pedido Perdón antes de Orar Pedir Adorar Porque tú tienes El pedir perdón Después de pedir el pan En el orden de la oración Y el Señor Ustedes saben Se los he dicho Porque Dios no quiere Ser más juez Que padre tuyo El primero es padre Después es juez Nadie castiga a su hijo Quitándole la comida Menos Dios Tu hijo puede graduarse Si Del mayor perdedor De materias En el colegio Tiene la medalla Nunca ganó una Tú le puedes Quitar la bicicleta El carro El celular Lo que querrás Pero jamás Le vas a quitar el pan Por mal portado Que esté la persona Tú no venís Y le decís Me perdiste dos clases Hoy no comes Los padres De familia Nunca le vamos A quitar el pan A un hijo Aun si tu hijo Estuviera en la cárcel Lo vas a ir a ver Y le vas a dar comida ¿Por qué entonces crees Que Dios Te está pasando Por una prueba O castigo Cuando te falta El trabajo O la provisión O crees que te va a faltar Eres tú mejor que Dios Dios es mejor Que todos nosotros juntos Dios es un mejor padre Que todos nosotros juntos Levanta las manos Y di conmigo Provisión No me va a faltar jamás Aun cuando me falte trabajo Jamás te va a faltar La provisión de Dios Nunca Y entonces Dice acá El pan nuestro De cada día Yo les hice una propuesta La vez pasada Que cuando dice El pan nuestro De cada día Danoslo hoy No se refiere Al pan de hoy Dámelo hoy Sino que Dios Te puede dar El pan de muchos días En un solo día ¿O cuántos de ustedes Les gustaría Que en un solo día De ventas Cubran el gasto O los gastos fijos Enteros de su empresa Por supuesto Todo lo más sería ganancia Usted no dice Ya llegué a los gastos Cierro No No es ni natural No es lógico Y el Señor Nos dice En 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 Exo Capítulo 16 Algo que nos va a aclarar Este punto Que les propongo Dice en el verso 26 Seis días Lo recogeréis Se está hablando Del maná Más el séptimo día O día de reposo Es día de reposo En él no se hallará O sea Si ustedes salen A buscar maná En el día de reposo No lo van a encontrar Y aconteció Que algunos del pueblo Salieron en el día De reposo En el séptimo A recoger Y no hallaron Ya Dios lo había dicho No lo vas a hallar Mira lo que dice acá En el verso 29 Verso 28 Y Jehová dijo a Moisés Hasta cuando no querréis Guardar mis mandamientos Y mis leyes 29 Mirad que Jehová Os dio el día de reposo Ojo mira Y por eso En el sexto día Os da pan Para dos días Entonces el Padre nuestro Cuando dice El pan de cada día Danoslo hoy Se refiere a eso El pan de mañana Me lo puedes dar hoy también Entonces la provisión Del pan Puede ser en un día De muchos días Ojo Pero Dios dice Ey No salgas a buscar Provisión El día Que te toca Tomar visión Tú tienes que tener Un día a la semana En que o cierras El negocio O no vas a trabajar Y descansas Confiando Que la provisión De ese día En otro día Dios también te la va a dar Se trata de confianza Nosotros no hacemos esto Si no confiamos No vamos a hacer esto Si no tenemos Confianza Entonces la gente dice Voy a trabajar estos días Y el de descanso Además No, no Para empezar Te voy a decir algo Para todo el que trabaja Para una empresa El día de azueto De la semana También te lo está pagando La empresa Para que descanses Para seguir sirviendo En la empresa Los otros días Los otros días Bien servido No sé si me estoy explicando Es importante Que nosotros comprendamos Ya sea tu día De descanso El domingo O por los negocios O el lunes O el martes O el miércoles Pero que tomes Uno de descanso Confiando Que ese día Aunque no vayas a trabajar En otro día Dios va a proveer el doble Lo dejó dicho Aquí el Señor ¿Cuántos confían Que no les va a faltar nada? Entonces descansen Dios provee De diferentes formas Siempre No tiene una única manera De proveer En primera de Reyes Capítulo 17 Dice así Verso 4 Le dice Dios a Elías Beberás del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den allí De comer Agua Y carne Los cuervos Llevaban carne En sus picos Para darle al profeta Elías Quiero que pongas Atención a esto Porque creo que esto Va a detonar algo en ti Él le dijo Vas a beber del arroyo Agua Y los cuervos A quienes he ordenado Te van a llevar La carne Y todos los días Lo hacían Entonces Dios Proveyó a través Del arroyo Y a través De los cuervos Pero se secó El arroyo Entonces En el verso 9 Le dice Levántate Vete a Zarepta De Sidón Y mora allí He aquí Yo he dado La orden allí A una mujer Viuda Que te sustente No pues Como así Una viuda Que te sustente Si se supone Que tú debes De sustentar A la viuda Tú le das De comer A los cuervos Los cuervos No te dan De comer a ti Pero le dio La vuelta El Señor En la provisión Para hacernos Entender a todos Que Dios Encuentra siempre La forma De proveer Y que estés Tranquilo Y en paz Entonces dice Él se levantó Y se fue a Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad Aquí una mujer Viuda Que estaba allí Recogiendo leña Él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Para que beba Yendo ella Para traérsela Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Mira pues Primera provisión Agua del arroyo Comida a través De los cuervos Se terminó Esa manera De producir Provisión Ok No importa Tengo otras Maneras de proveer Dice el Señor Vete a Zarepta Le he dado La orden A una viuda Que tiene Un solo hijo Que ya no tiene Nada Que te dé De comer Señor Se supone Que yo tengo Que llevarle Comida a la viuda Señor La viuda Está más necesitada Que yo Pero Dios Sabía Lo que iba a hacer Y cuando ella Le dice ¿Me puedes dar Un vaso de agua? Le dice Aquí está Tu vaso de agua Me puedes hacer Una torta Eso si no Dejo Porque tengo Tan poco aceite Y harina Que vamos a hacer Un pan Nos lo comemos Mi hijo Y hoy Nos dejamos Morir Le dijo No, no, no No tengas miedo A ver Todo el mundo Diga miedo No tengas miedo Le dijo Dame a mí Primero No porque Él quería Comer primero Sino porque Dios cumpliera Lo que había Prometido Porque dice Dios Le dijo Dice Dios Quiere decir Que se lo dijo Antes Quiere decir Que no se copió Toda la conversación Entre Elías Y Dios Dios Lo más seguro Es que le dijo Oye Elías Vete a la tierra De Zarepta Y tengo una viuda Que te va a sustentar Y dile Que no tenga miedo Porque su aceite Y su harina No va a escasear Y comer a ella Y toda su casa Eso No nos aparece ahí Pero se revela Que se lo tuvo Que decir ¿Por qué? Porque el profeta Le dice No, no, no Dame a mí De comer Dice Dios Que nada Lo tuyo Va a escasear Esta manera De proveer Es impresionantemente Impactante ¿Por qué? Porque nosotros Todos quisiéramos Ser Elías Para vivir el milagro Que a través De alguien Dios nos provea Pero ¿Quién Quiere ser la viuda Hoy? Que estando Tan necesitada Le brindes A alguien Más Un bocado De pan Y que lo tuyo Nunca escasee Tenemos el problema Que cuando vemos Poco No lo bendecimos Y cuando vemos Mucho Lo desperdiciamos No sabemos Que hacer Con las cantidades Si tenés poco pan Ay Tengo muy poco La queja Si tenés mucho Lo tirás No Hay que saber Que hacer Y esto Es lo que Hay que hacer Señor Solo tenemos Cinco panes Y dos peces ¿Qué es esto Para alimentar Una multitud? Jesús dijo Traiganme los Cinco panes Y los dos peces Y dice Jesús Y los bendijo Y luego se multiplicó Jesús sabía Lo que Dios Había dicho La promesa era Te bendeciré Y te multiplicaré Eso poco No se te ha multiplicado Por escasez De bendición De parte tuya Te lo repito No se ha multiplicado Lo poco Porque lo menosprecias A tal punto Que no lo bendices Bendice Tu escasez Deja ver Como Dios Multiplica Eso que tienes Pero primero Bendícelo ¿Verdad? En vez de quejarte Del salario Bendice ese salario En vez de quejarte De lo poco que hay Bendice eso poco que hay Jesús hizo eso